Queridos chicos famosos En las últimas semanas he llegado a entender por qué tus fanáticos te aman mucho esto es porque no hay manera de que los podrían como otros chicos puedes llamarte realmente suerte mi pelo está hecho un asco ¡Oh no! ¡No! ¡Qué estupido! ¡Aye! Ok, para los que no saben qué significa eso es el saludo del clan y quiero mencionar que esta palabra viene del inglés y se pronuncia y es cuando uno está como que en un jurado o algo así y dicen los que están a favor digan los que están en contra digan pero como lo estamos diciendo en español es ¡Aye! ¡Todos! ¡Aye! Si ustedes se llegan a preguntar la razón por qué Edgar Domínguez y Sara Conache están tan traumados con la palabra closet aquí va la historia La semana pasada me metí al stickcamp es raro que me meta al stickcamp estando aquí en mi casa por obvias razones del internet y por la gente en la que convivo en esta casa estábamos en stickcamp, no había nadie en mi casa nada más que mi perro y yo llegaron mis papás los escuché fui a ver a la ventana y salí corriendo no sé por qué no estoy loca pero salí corriendo en lo que entran mi papá pregunta a mi mamá ¿por qué salió corriendo? a lo que dice mi mamá ay de seguro escondió al novio estaba en stickcamp pues todo el mundo me estaba escuchando y me les quedo viendo y les digo no revisen el closet y sigo repitiendo no hay nada en el closet no hay nada en el closet y empiezo a repetir así y todo el mundo se estaba riendo de mi en el stickcamp y por eso sale la palabra closet de vez en cuando en el twitter como muchos ya saben yo ya tengo más de dos años subiendo videos aquí a mi canal de youtube no sé si los suscriptores viejitos se acuerden pero uno de mis videos más viejos decía que había ido al alergólogo y que me pusieron un montón de piquetes aquí y aquí me habla la secretaria del doctor diciéndome que ya no me puede renovar la medicina que el doctor me había dado porque la última vez que me vio el doctor fue hace dos años y en eso recordé que tengo un video diciendo que fue al alergólogo y que según era alérgica a las hormigas y a no sé qué tanto esta es la sección de hablar raramente de películas tengo aquí 5 películas en una lista que son películas en las que lloré pero no al caso vamos a empezar con la película con la que me dijeron que tenía que llorar estando viendo la película en el cine sabía que había una parte en la que todos lloraban en el cine supuestamente y yo la esperé y la esperé y la esperé y nunca llegó esta es la película de UP van a decir que no tengo corazón pero yo estaba esperando y esperando a que la parte según esta llegara y se suponía que era la parte del principio que normalmente uno llora al final de la película pero bueno las siguientes dos películas son películas de las que tuve que voltearme para no ver la película para no llorar estas son las películas de marley and me la del perrito y la de toy story 3 pero no lloré estas siguientes dos películas son películas en las que si lloré la del sorrirse a hueso obviamente cuando la viejita se llevó el zorrito al bosque para dejarlo allí creo que y la otra fue la de poseidón no me pregunten por qué pero salí llorando de la sala del cine en fin no estoy loca como se habrán dado cuenta en este vlog no he dicho absolutamente nada no 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 es que no es que yo no digo no está en el closet está mani aquí mi amigo mani aquí pero no lo ven está allá aquí donde se escucha todo creo que no me se de donde entender tu crees que se entiende Manuel pero es que es que como no lo has dicho en una sola oración no te he seguido like train of thought porque no estoy seguro que en tu mente vas a dejar y que no vas a dejar ¿me explico? no porque dices algo y después lo repites desde la mitad y después dices otra cosa me tienen otras películas en fin ámalo porque nunca te va a herir pero sueno bien como amargada no sé